Atención, atención, en Casa Chevy tenemos carros y trocas nuevas cada semana, aquí te presentamos algunas unidades recién llegadas Chevy Impala LT, del año 2012 Chevy Impala, color rojo, del año 2009, como nuevo Lincoln Mark LT, color azul, del 2007, con sunroof Interior de piel, de lo bueno, lo mejor Tienes que venir a verla Mercedes E350, del 2007 Un carro de categoría, y de los que duran Chevy Silverado LT, negra, del año 2010, como nueva Impecable 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 Son solo algunas de las novedades en Casa Chevy, en el 1001 de la Wayside, Houston Donde estás caminando y sales manejando